Un nuevo ataque, por cierto, porque ha sufrido varios durante las últimas semanas. Estamos revisando algunas imágenes que dan cuenta de los ataques en Peñalolén. Hubo harto fuego artificial ayer en la región metropolitana. Diversos estruendos vecinos de distintas comunas daban cuenta de que se escucharon bombazos. Que ya no eran fuego artificial, sino que era tan fuerte el sonido de la explosión, del estruendo, que algunos decían, ya, esto ya no parece fuego artificial, le parecen más bien bombazos, cuetazos, decían algunos. Esto es lo que sucedió en este sector de Peñalolén, específicamente ahí en la zona de la población florida. Porque yo subrayaba el hecho de que, si es que es la misma de la anterior, que sea una subcomisaría, es que solo para que se entienda un tecnicismo, pero que, bueno, sirve para la causa, es que los carabineros que están ahí, sus funciones son de carácter administrativo frente a los problemas de la comunidad. O sea, me refiero, si es que alguien, por razones personales, vivenciales, por todo lo que hemos vivido, ha tenido algún tipo de enfrentamiento y se ha sentido sus derechos vulnerados por carabineros, no son esos carabineros, digamos, los que tendrían que ver con esa situación. Ellos son, así, desde escritorio, digamos, los que solamente sirven para ayudar en asuntos, digamos, comunales. Pero mira, mira, esto tiene una contrariedad, pero absurda. En muchas poblaciones de Santiago, específicamente, y de otra parte del país también, se ha pedido insistentemente que esté carabinerón, que pongamos una unidad de carabineros para solucionarnos el problema, dice la gente, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos a esos carabineros metidos en la población. Y ahora resulta que estos carabineros están encerrados, porque además no son muchos, no son grandes cantidades. Están encerrados ahí, a merced de las locuras de un grupo de desalmados, que, si es posible para ellos, los van a liquidar. Entonces, yo te pregunto, el día de mañana, cuando en otra población nos piden una unidad de carabineros, ¿va a estar ya, no, la dirección a llevarles una unidad nueva? Debiese estar, debiese estar. Solo para hacer un contraste, inspector, fíjese que ayer veía unas imágenes de temas que podemos tocar, por supuesto, más adelante, pero que sirven para esta conversación. Es donde que cuando la gente es carabineros, y uno se acuerda de ellos, en los incendios, por ejemplo, de la quinta región, ayudando a bomberos, claro, ahí hay gente que se acuerda un poco de lo tremendamente útil y necesario que son. Quizás, ¿cuántas veces en todos estos días debe haber sonado el 1-3-3 de gente que pide ayuda por una violencia intrafamiliar, por un robo? Por niquita. Y ahí tienen que estar también. Ahora, no hay que olvidar que en esta zona de los míos hay un nivel de violencia que se ha vuelto, no sé si crónico es la palabra, pero durante la última semana se han registrado hechos, que lo hemos visto todos, lo hemos dado acá también, en donde también se ha visto abuso de parte de algunos efectivos policiales. En cuanto a allanamientos que no sabemos si son los correctos, se está investigando. Un general estuvo acá, el general Baseletti, y hizo mención a eso, en el sentido de que se están revisando los protocolos y que hay una investigación de por medio. Entonces, también hay que ponerlo en un contexto. Hay que ponerlo en un contexto. De hecho, hace algunos días salimos desde afuera de la subcomiseria, ¿se acuerdan? Que había unos escudos dispuestos ahí como a... Como en un camarín. Como un camarín cuando se arme la batalla. Retire su escudo. Exactamente. Entonces, no hay que olvidar ese contexto. No, si yo... A ver, pero si eso, yo creo que... Ya está sobre la mesa, y yo creo que es súper importante que la ciudadanía persiga hasta llegar a que las personas que han cometido abuso y violación a los derechos humanos tengan que responder. Yo creo que eso es parte nuestra, de los medios de comunicación, de parte de la ciudadanía. O sea, para que no quede impune y para que no tengamos que vivir lo que vivimos hace muchos años. Yo creo que la conversación parte de esa base. Pero ahora, viendo las imágenes, y aquí le pregunto al inspector. Inspector, aquí hay alguien que está financiando esto. Porque, ¿de dónde salen todos esos láser? No hay plata para nada. ¿De dónde salen todos esos fuegos artificiales? No estamos hablando que un fuego artificial vale 200 pesos, vale 300 pesos. Entonces, no estamos viendo que esto ha ocurrido una sola vez. ¿De dónde se está financiando esto? ¿Quiénes están financiando a estos pocos para todas las noches? Oye, la comisaría de Lormía, ¿cuántas veces has sido atacada? Y para eso tú necesitas igual armas hechizas, necesitas bombas molotov, necesitas estos láser para distraer la visual de carabinero, necesitas recursos. Entonces, ¿qué me va a decir? Que la misma gente con la plata que necesita para comprar la comida, la plata que necesita para sobrevivir, porque lamentablemente en Peñalolena hay mucha gente que sobrevive, no vive. Entonces, ¿están usando esos recursos? Yo no lo creo. Yo pienso que, decididamente, el mundo anarco se tomó de la mano amorosamente con el mundo anarco. O sea, es un abrazo. Ya no debía tomarse la mano. ¿Quiénes tenían los juegos artificiales? Específicamente en Lormía, a propósito. Después de un robo que fue, que nosotros lo comentamos aquí. Y dijimos que veía para ese sector de Santiago, pícate. ¿Quiénes lo tenían? El mundo anarco. Ahí están los juegos artificiales. Son los mismos juegos artificiales que tú vas a ver en los funerales narcos. En los funerales. Los mismos. Ahora están en disposición del mundo anarco. Se tomaron de la mano y se abrazaron y se besaron. Eso es lo que está pasando en Chile. Y es lo que está pasando en Santiago. Y tenemos cada vez más muchachos que están enloquecidos y, te insisto, producto de la euforia que producen drogas que están vendiéndole a los mismos narcos que están al lado de ellos. Y esa realidad cuesta conversarla porque, caramba, ofendemos a mucha gente. ¿Ofender a quién, por Dios? Es un grupo chico. Pero es un grupo que está llevándola, como dicen en muchos lugares de Chile, ¿cierto? Y que está arrastrando a una cobertura de la gente civil que no quiere hacer nada frente a eso. Tú me decías que no participaba nadie en este asalto al patrulla que iban las carabineras ahí. Efectivamente. Todos se hacen a un lado. No, no todos. La mayoría. Yo no veo como el actor este que se interpuso ese día en que... Ay, sí, que pobre, al final salió unido. Yo no veo esa actitud de parte de la gente pacífica. O sea, los dejan operar libremente. A conciencia que se trata de cinco carabineras, pobre. O sea, ¿dónde quedó ese sentido del respeto a la mujer, por ejemplo? Que viene por generaciones siendo... Pero en Chile una cosa, pero intransable. Y ahora importa un carajo. ¿Me vas a decir que respetan a los ancianos? Perdóname. Si estos jovencitos de 15 años que están metidos en esto son los mismos que cuando llega un anciano en el metro o en la micro no le dan el asiento. Están preocupados. Oye, sí, es una cosa independiente. Si la justicia nadie la discute, pues no me digas que ellos están a favor de los ancianos o de la mujer, po. Con estos ejemplos no puedo creerlo, por lo menos yo, po. No sé ustedes. No. No.